El sistema ha caducado y la solución no la tiene una farmacéutica. Silencio en la plaza que el pueblo va a hablar, los barrios son nuestros, las calles ocupadas, que nunca nos quiten la siesta, las casas abiertas, tomas chocolate con pan. El mismo pecho que tu mamá ha necesitado, luego te da palos por un niño mamado. En la vía pública ni Dios, ni Amón, ni Estado, ni partido, ni marido, aplaudo si no te has casado. Mi, 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 mira, no paramos otra cosa, te voy a contarte, desde que me quiten la bomba posibilidad, los efectos ya se empiezan a notar, fíjense en libertad, para luego no poder opinar, o chichear. Se convierte en un deporte de riesgo, van a tener que detener a todas las mareas de mi pueblo, porque si tres son multitud y por eso ya dan palos en la calle, y mis vecinos ocupando todo el acerado. ¿Quién las para? No hay tantas balas, jubilada, apaga la pala y cabal con dos cojones, han demostrado a las abuelas que tienen más coraje que la juventud que mantiene con sus pensiones. Gente capitalista, encerrando a anarquistas, no somos terroristas, somos activistas. Gente capitalista, fuera de mi vista, no somos terroristas, somos activistas. No va a plazoleta que nos dejen a los niños jugar, no más libros censurados, ni raperas por cantar, ni titero, tiritirititero, queremos hacer bromas y lo haremos al compadre. En la carrera blanca todo va volando, siendo franca tengo el paseo en blanco, los muertos de Felipe VI, están en las cunetas, no paramos de buscarlos. Son mis hermanos, los rusilados, los olvidados que nunca callaron, son mis hermanas, las que esperaban, las olvidadas que nunca escucharon. Si es la trinchera que te para, pa' refugiarte compañera, recargan tus balas. Y por otro motivo, que entonces se hace más fuerte, a nada ni nadie nos para. Porque si es la trinchera que te para, pa' refugiarte compañera, recargan tus balas. Y por otro motivo, que entonces se hace más fuerte, a nada ni nadie nos para. Si le silencio en la plaza, que el pueblo va a hablar, que el pueblo va a hablar, que el pueblo va a hablar. Los barrios son nuestros, las calles cuba, las calles cuba. Vamos pa' la mani, no entiendo demoni, no pasó ni una como, como los clavonis. Si me habla la poli, parezco la dori, como un papel vacío y a falta de tinta y boli. No somos tu rol, no somos tu rol, que vaya a ser, no somos tu rol. No somos tu rol, no soy el rol de nadie, no somos tu rol. Gente capitalista, cerrando anarquista, no somos terroristas, somos activistas. Gente capitalista, fuera de mi vista, no somos terroristas, somos pensionistas. Estamos en Bragas, en todo el pueblo, 10 millones de españoles.